Baila, goza Báilalo sabroso Báilalo, la pequeña, feliz unión, allá en Nueva York Sabo Para que lo baile, con mi carnalito, el sonido impactante, y la nueva era, allá en Nueva York Y este es, el sabor inconfundible Báilalo, báilalo, báilalo Con el organito Y este es el sabor Y este es el sabor Para el mundo Y este es el sabor Dale, dale Pa' que suene el tambor Baila, goza Báilalo, báilalo, báilalo Esto es para que lo baile, la infamosa marianita, la nueva era Báilale sabroso Y regresamos, más sabrosos que nunca Y con el rico, mi famoso Johnny Y la nueva era Y este es, el sabor inconfundible Jujuy 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 Báilale, el mero mero truqui Y los famosos morales Y la nueva era Y este es, el sabor De su fuerza Para el mundo Para que lo baile, el poderoso perrito Y ahorita Contreras Jujuy 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 Gracias por ver el video